¿Quieres aprender a identificar las fallas por corto circuito de una instalación eléctrica de una casa utilizando un multímetro? Quédate a ver el video. De todos los circuitos derivados observamos que en este hay una falla, ya que ahí vemos de color rojo el interruptor. Eso significa que está activado, que no hay energía, que hay una falla ya sea por corto o por sobrecarga. Ahora tenemos que identificar en la casa que área de esta hay luz y que área no hay. Para eso utilizamos un foco probador, colocándolos en los contactos y encendemos los focos con el apagador. Aquí vemos que están funcionando los contactos, no hay problema. Vemos que no funciona el apagador con su foco en la cocina, ahí es parte del problema. Nos seguimos también en cada una de las recámaras, en el baño, encendemos y apagamos el foco con su apagador, con el contacto tipo probador, comprobamos que si hay falla, si hay energía, si no. Seguimos haciendo y verificando todas y cada una de las áreas de la casa hasta observar dónde fue el problema. De acuerdo, vamos a observar en este caso que no funciona el foco con su apagador, ahí está la falla. Posteriormente nos vamos al comedor, no funcionan los apagadores de escalera en el comedor, tampoco los contactos. También ahí está el problema. Posteriormente nos vamos a la sala, en este caso el foco con su apagador no funciona, también los contactos. Ahí continúa el problema del corto. También nos vamos al área de estudio, no funcionan los focos, tampoco los contactos. Entonces de una manera general ya vimos que la sala, el comedor, ahí está la falla. Entonces en el circuito 4 es donde tenemos el problema, tenemos que identificar la falla por corto circuito. Para eso vamos a utilizar el multímetro, uno de los cables en color rojo va donde dice voltaje YOM y otro de los cables color negro va donde dice COM de común. Este multímetro nos va a ayudar a identificar la falla por corto del circuito de una instalación eléctrica. Ahora movemos la perilla donde está el número 200 o el símbolo de Wi-Fi. Este multímetro es una herramienta que nos va a ayudar a identificar la falla de dos cables. Este cable negro es como la fase y el cable blanco es como el neutro. Jamás deben de unirse, cuando se haga va a haber un corto. Con el multímetro, al tocar las puntas del cable rojo y el cable negro en ellos, no debe haber sonido. Significa que no hay unión, ¿de acuerdo? Una instalación va a estar bien porque no hay sonido. Ahora, si uno y yo aquí el cable negro y blanco y una instalación eléctrica están de esta manera, significa que hay un corto por calentamiento o por algún error de las personas que no conectaron bien. Entonces aquí, con el multímetro, va a haber un sonido porque está cerrando el circuito. Eso significa que hay un corto, que hay un punto donde está unido el cable negro y el cable blanco. Entonces hay que solucionar ese problema porque entonces el interruptor termomagnético se va a botar. Esos son los símbolos. Centro de carga, contacto, apagador sencillo, apagador de escadera y foco. Vamos a hacer un croquis con estos símbolos para ubicar las partes que no están funcionando de una casa. Por ejemplo, en la cocina, vemos este foco que pertenece al circuito 4, también lo que es el comedor. Arriba hay dos contactos y dos apagadores de escalera. Lo dibujamos, trazamos las líneas pensando de dónde van las mangueras. Continuamos con lo que es la sala, dos contactos arriba y un apagador. Hacemos el dibujo, el croquis, así en forma general. También en esta área que es el circuito 4 no hay energía eléctrica y posteriormente nos vamos al área de estudio. También no está funcionando, hay dos focos y un contacto. Dibujamos. Ya tenemos en forma general un dibujo donde está el problema y que hay que empezar a identificar la falla con el multímetro. ¿De acuerdo? Hacemos un croquis así a mano alzada en forma general. Ahora, ese es el circuito 4. Vamos a quitar el conductor del interruptor termomagnético. Porque vamos a identificar la falla por cortocircuito. También tenemos que quitar su neutro. ¿Cómo sé que es un neutro? Porque esa es la manguera. Tenemos también que identificar que esa manguera venga de donde está el problema. Ahora, vamos a quitar, en este caso, el conductor de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Entonces hemos quitado los tres conductores donde posiblemente está el problema. Ahora, la recomendación es quitar todos y cada uno de los focos de esa área. Porque con el multímetro nos podría mentir estando conectados los focos. Entonces, recomendación. Quiten los focos antes de revisar la instalación. Otra recomendación que se da también es de que quiten todos los aparatos electrodomésticos conectados de los contactos. Porque también puede haber una falla en el electrodoméstico y no necesariamente en una instalación eléctrica. Ahora sí, con el multímetro vamos a verificar en continuidad y vamos a agarrar las puntas de los cables. Primeramente, recuerden que tiene que haber un sonido. Sonido significa que están unidos y que hay un corto. Ese es el croquis. Tomamos el cable negro y el verde. No suena. Todo está bien. No están unidos. Ahora, el cable negro y blanco. Hay un sonido. Ahí está el problema. Hay un corto. Ahora juntamos el negro y el blanco y el verde. No suena. Juntamos ahora otra vez el negro y el blanco. Y efectivamente, el problema está en el cable negro y blanco. Esos cables hay que seguir. Entonces, tenemos que ir al croquis. Y ahí donde llegan los cables de la alimentación al foco, tenemos que destapar la caja. Entonces, tenemos que empezar a identificar el corto. En algún punto de la instalación eléctrica, está unido el cable negro y blanco. Por eso es que la pastilla termomagnética se está botando, por decirlo así. Técnicamente está actuando para que no haya energía eléctrica. Entonces, vamos a los cables. Una vez que destapamos la tapa y quitamos los aislantes del cable negro y del blanco. Porque el problema está ahí. ¿De acuerdo? Una vez que quitamos los aislantes, lo que tenemos que hacer es separar los conductores. Porque en algunos puntos o en alguna rama de esta unión, es donde está el problema. Es donde hay una unión entre el cable negro y blanco. Entonces, vamos a separar los cables. Porque algunos vienen de los contactos, otros de la línea de alimentación. Y así. Otra vez, quitamos ahora. Separamos los conductores blancos. Recuerden que el blanco es el neutro. El negro es la fase. Ya los separamos. Tenemos que identificar la falla. Ahora vean. Ese circuito es el que viene de la cocina. Y así vamos separando todos y cada uno de los cables negros y blancos. Por ejemplo, estos dos cables vienen del contacto de arriba. No hay sonido entre el cable negro y blanco. No hay problema. Ahora, vamos con estos dos cables que vienen del contacto de la derecha. Vamos con el multímetro a probar las puntas negro y rojo. Los juntamos y vemos que tampoco suena. Tampoco es el problema en los cables negros y blancos que vienen del contacto. Continuamos ahora con otros dos cables. Los conductores que vienen de la cocina. El cable negro y blanco. Vamos a poner cualquiera de las puntas. Ya sea negra y roja en el blanco. Y la otra en el negro. Entonces, una punta en el cable blanco y otra en el cable negro. No hay sonido. No hay nada de unión entre los conductores. Continuamos ahora con el otro contacto de abajo que llega al centro. Y también el cable blanco y el cable negro. Los juntamos con las puntas. Estas son indistintas. No hay sonido. Todo está bien hasta acá. Ahora, vamos a continuar checando otras puntas. Los cables que vienen del centro de cargas. Porque muchas veces también ahí está el problema. Dentro de la tubería. Recuerden, del centro de cargas llega a la caja. No hay sonido. Todo está bien. Entonces, vamos checando punto por punto. Ahora, vamos a checar estos dos cables que vienen en este caso de la sala. Porque recuerden que alimenta ese circuito. Con el multímetro. La punta roja. La punta negra. Y vemos... Que la falla viene de ahí. La falla viene de la sala. El problema viene de ese punto. Entonces, le ponemos una cinta para identificar. Que en todos los demás conductores, al probarlo con multímetro, no había sonido. Pero aquí sí. Esta falla viene de la sala. Hay un punto donde el cable negro y blanco están unidos. Entonces, vean. En esa parte. Entonces, vamos a continuar destapando las cajas. Y haciendo lo mismo. Separando los negros con los negros. Los blancos con los blancos. Y con el multímetro. Ir juntando negro y blanco. De cada una de las mangueras. Que vienen a los contactos. Y... O alimentan a otra parte. ¿De acuerdo? Para identificar la falla. Ahora vamos a agarrar. Separamos todos los negros. Separamos todos los blancos. Y vamos a otra vez más con el multímetro. Con la punta negra y roja del multímetro. Vamos a agarrar el cable negro y blanco. Manguera por manguera. Donde suene. Ahí va a estar el problema. Entonces, empezamos. Agarramos los dos cables que vienen de... En este caso, del comedor. Y la punta roja con un cable. La punta negra con otra. No hay sonido. Entonces, no hay problema de esta parte. Porque muchas veces dentro de la tubería. Puede existir el corto. Ahora, los cables que vienen de la área de estudio. Tomamos el cable negro y el cable blanco. Tampoco hay sonido. No hay problemas. Estos conductores están bien. Recuerden, el negro es la fase. Y el blanco es el neutro. Ahora, vamos a agarrar los cables que son del contacto de arriba. Con el multímetro. En continuidad. Los juntamos. No hay sonido. No... Todo está bien. Y así vamos a ir revisando. Vamos a tomar los conductores del contacto del lado izquierdo. De arriba. Ahí está el sonido. Ahí está el problema. En estos dos cables que vienen del contacto que estamos acercando. Está unido el cable negro y el blanco. Por eso hay un corto. Entonces, ya hemos identificado el problema de la instalación eléctrica. Por el cual la pastilla termomagnética del circuito derivado está operando. Entonces, destapamos la caja para ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué hay un corto? ¿Por qué hay un problema en la instalación? Vean. Nos acercamos. Y al electricista que hizo el trabajo, a la hora de hacer la instalación, juntó el mismo cable donde va la línea, el negro y el blanco. Eso ocasionó el corto. Unir el cable negro y blanco ocasionó el corto y eso hace que se bote el interruptor termomagnético. Entonces, tenemos que hacer, por decirlo así, la corrección. Poner el cable blanco donde corresponde en el contacto que debe de ir en N de neutro. Vamos a ver. Se paró y vamos a observar que ya no hay sonido. Entonces, ya hubo, ya se corrigió el problema. Ahora aquí, fue el problema de un contacto, pero muchas veces por el calentamiento de los conductores va a haber un punto de la instalación donde se una el cable negro y el blanco. Entonces, tenemos que identificar el problema. Esta situación que se mencionó es a lo mejor porque un electricista fue un experto o muchas veces por cansancio confundieron y colocaron los cables en un mismo punto. Así es como debe de estar, de la manera correcta. Como se dan cuenta, entonces, con el multímetro podemos checar el problema de corto. Cuando marca continuidad, o sea, cuando hay un sonido es que los cables están unidos. Cuando no hay un sonido significa que los cables están separados. El problema ya se solucionó y ya se encontró. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a dejar los conductores como estaban, unir todos los negros con los negros, unir todos los blancos con los blancos. Vean, esa es la ventaja de utilizar la normatividad de una instalación eléctrica. El negro como fase y el blanco como neutro. Esa es una ventaja a la hora de hacer una reparación. Y si observan, de esa manera es más sencillo encontrar la falla. Imaginen ustedes que todo hubiese sido de un mismo color. Va a haber más confusión. Sí se podría, pero va a ser más tardado. Aquí si se dan cuenta, el problema se fue acorralando y encontrando de una manera sencilla utilizando el código de colores con el multímetro. Entonces, ahora vamos del otro lado también a juntar todos los cables negros con negros, blancos con blancos y ponemos la tapa. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Cómo ven? ¿Alguien ha solucionado un problema de corto? ¿Cómo le ha hecho? ¿Existe algún otro método que ustedes conozcan? Como les mencionamos, aquí un problema de cortocircuito fue entre el neutro y la fase. O sea, entre el color negro y el blanco. También pudo haber un problema entre el negro y el verde. Y así lo vamos a hacer con un multímetro. Y ir descartando línea por línea, manguera por manguera, de donde viene un contacto, de donde viene cada una de las áreas. Entonces bajamos el interruptor y ahora lo que vamos a hacer, en este caso, es ya agregar y poner el cable negro que habíamos desconectado en el interruptor termomagnético de 20 amperes, que es la fase, lo mismo vamos a hacer con el neutro en la barra de neutros. Aquí no fue tan complicado porque sabíamos que esos tres cables venían del problema de la falla y porque ya venía una manguera para ese circuito. Ahora conectamos el conductor de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Entonces vean las ventajas de utilizar el código de colores. Colocamos los focos para comprobar la instalación eléctrica, que efectivamente ya se haya solucionado el problema. Ahora subimos el interruptor, prendemos los focos que efectivamente ya encienden. Toda esa área donde había un corto se ha solucionado. Ahora con el foco tipo probador vemos que los contactos estén funcionando. Ha quedado la solución del problema de la instalación. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber. También si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.